¿Cómo podemos mejorar la realidad de cómo vivimos y cómo podemos mejorar nuestra experiencia? Hace unos momentos platicábamos Jorge y Adriana acerca de los desechos y la basura que generamos. Ahora me gustaría ir al momento de las necesidades básicas, es decir, del proceso de habitar un hogar. Gracias a Dios hoy en día comenzamos a ver que, digamos, cada pareja de jóvenes que se casan o que se juntan adquieren una casa nueva. No es como antes que compartían tal vez los papás, los abuelos, el mismo hogar. O sea, estás hablando de cada pareja, matrimonio, casi departamento, casa nueva. Entonces la expansión en gasto, la expansión en urbanización en la última década en México se ha visto exponencialmente. Todos ellos gastan energía, luz y esto. Entonces, ¿cómo plantean ustedes a través de su empresa un nuevo enfoque de vivienda? Mira, nosotros apostamos porque las tecnologías verdes tienen dos beneficios. Uno que es el que más nos debería importar, que es el beneficio del planeta con menor agresión, con menor consumo de recursos, con menor gasto energético. Pero, por otro lado, está el asunto de este... Como tal el asunto de cambio de energía, de cambio de valores. Y es que eso es como muy complicado, ¿no? Porque la gente es renuente al cambio. Sí, sí. Como te digo, es un poco más la educación que tiene que tener. Tenemos que ir educando poco a poco a los niños, porque ya la gente mayor es muy difícil, ¿no? Aunque puedes cambiarles un poco, ¿no? Pero sí, sobre lo que decías, yo creo que es muy importante que ahora las casas empiecen a construir así, ¿no? No que las tengas que adaptar. Que en tu casa, ya desde el principio haya un calentador solar, que el sistema hidráulico, perdón, el sistema de agua, sea ya de descargacero, de reuso, de captación. O sea, que ya vengan las cosas desde el principio así, y no que tengas que adaptar, porque eso sí sale más caro, ¿no? Y que sepan que ya existe, como bien lo dices. O sea, no solo es como los recursos, sino todo el tipo de tecnologías que ya no es nada novedoso, que ya está en el mercado, ¿no? No, y que el beneficio que te da en el bolsillo, finalmente, mira, un calentador solar, de los que ya son muy, afortunadamente ya son muy conocidos, te ofrece un ahorro de hasta el 70% en tu factura de gas. O sea, si tú al mes pagas 100 pesos de gas, y lo ocupas pues para tu calentador, tu estufa, obviamente, que es lo que en Puebla normalmente necesitamos, porque en otros lados del país se ocupa el gas también para calentar el hogar, ¿no? Pero bueno, en el caso de Puebla, imagínate que en lugar de que pagues 100 pesos de gas, pagues 30. Entonces tienes 70 pesos más para gastártelo en mejorar el nivel de alimentación, en mejorar tu vestuario, no sé. Y igual el concepto de la energía eléctrica, mira, en el tema eléctrico es bien interesante el asunto. Si bien la luz es muy cara en México, para la mayor parte de las viviendas del país, pues está subsidiada por el gobierno. Entonces la tarifa que nos aplican, pues es barata, digamos, ¿no? Pero para gente que tiene un alto consumo, por cualquier razón que sea, o porque vive en un ambiente en donde, bueno, pues evidentemente no requiere de un subsidio, un fraccionamiento de lujo, una cosa así. Entonces el gobierno le aplica la tarifa más cara. Si tú pagas una tarifa cara, que digamos estás pagando alrededor de 7 mil pesos bimestrales de luz, tú puedes entrar a un programa que genera la propia Comisión Federal de Electricidad a través de un organismo alterno que se llama el FIDE, en donde te pueden financiar tu proyecto fotovoltaico a 6 años. Entonces tú en lugar de pagar tu consumo de luz cada bimestre, vas a pagar el financiamiento que te están dando durante esos 6 años. Y al séptimo año, pues la luz que vas a pagar, pues es el recibo por tu consumo, va a ser de quizás el 10% o menos de lo que realmente pagas, o no actualmente pagas. Entonces, bueno, esas promociones no solamente se quedan a nivel de la Comisión Federal, el Banco Mundial tiene programas en donde te apoyan, si tú tienes una industria, a poner un sistema fotovoltaico y te lo pueden financiar. Eso es ahorita. En el futuro vas a tener que ir a pedir prestado para poner tu sistema fotovoltaico, porque va a ser a fuerza, porque la luz va a ser tan cara producida por la quema de combustibles, como se hace actualmente, que vamos a tener que estar recurriendo al sol. Pero ya no vas a tener los apoyos que tienes ahorita. Entonces, el beneficio, pues sí lo vas a encontrar a fin de cuentas, pero te va a costar más trabajo. Entonces, en la actualidad, esta tendencia de la conducta amigable con el medio ambiente, pues tiene promotores a nivel global que nos hacen fácil la tarea, y empresas como la nuestra que nos dedicamos a llevar el conocimiento de esos beneficios, de ese bienestar global, para que los consumidores lo apliquen en su vida diaria, pues yo creo que en unos años vamos a estar hablando de que esto es tan común como las farmacias que en cada esquina hay, pero ahorita todavía es complicado. Es algo bien importante. Les quería compartir que creo que a veces la gente tiene el concepto erróneo que todas las ecotecnias es solo para gente rica o que tiene cierto nivel educativo y que le entienden. Y nosotros como centro de responsabilidad social hemos tenido la posibilidad de trabajar con líderes indígenas. Entonces, chavos que provienen de comunidades indígenas y curiosamente en esas comunidades ellos hacen su propio calentador solar, usan estufas solares, incluso sartenes solares. Es algo como extraordinario que digas que el mexicano indígena o el mexicano en estado de pobreza tenga la creatividad e innovación que por supuesto asume que jamás va a llegar ni la electricidad, ni un piso firme, ni nada digno a su comunidad. Entonces ellos comienzan a implementar como ecotecnias por necesidad. Y entonces eso me parece como de verdad de celebrarse porque no es entonces ya un tema como de moda, es un tema de necesidad y que como tú dices, se tiene que aprovechar el sol. Ayer veía un capítulo de Cosmos, bueno, extraordinario, ¿no? Y platicaban de esta idea soñando que a futuro todos los volcanes que tienen todo este exceso de energía, ¿por qué no transformar estas energías? Pero vuelve a lo mismo. ¿Dónde están los científicos que quieran estudiar para que lo hagan? Mira, hay un tema que se llama la geotermia, ¿no? Que es el tema de la temperatura de la tierra. En otros países en donde los climas son extremos, se ocupa la geotermia para fines de climatización de las casas. Meten una tubería a una gran profundidad, que lleva agua, y entonces cuando arriba está haciendo mucho frío, la temperatura de la tierra abajo está más caliente. Entonces, metes agua, se calienta, la regresas, y la recorres por tu piso con un sistema de radiación, y entonces tienes calor, calor que te brinda la tierra. Lo que estás gastando es en el sistema de bombeo, ¿no? Pero, como bien dices, estamos encontrando que gente que tiene más contacto con la naturaleza puede entender mejor los beneficios y el gran potencial de recursos que nos ofrece, ¿no? Entonces, este asunto de ellos ocupan las cuestiones tecnológicas, digo, las estufas solares, pues sí tienen ahí un desarrollo tecnológico debido a los materiales que la tecnología ha desarrollado, ¿no? Entonces ya pueden hacer uso del sol que ellos, pues, viven con él, lo sienten, lo trabajan, lo conocen, y entonces lo ponen a emplear otra actividad que para ellos es necesario, ¿no? Como cocinar. Entonces, sí es cierto, es muy grato encontrarse con gente que consideramos que no tiene recursos, digamos, de conocimiento para acceder o generar ese tipo de mecanismos, pues lo está haciendo. Y tristemente las personas que tienen el recurso, tienen la posibilidad, tienen el conocimiento... Y la facilidad de tener los recursos. Se ve así como reacia. Y fíjate que hay una cosa bien curiosa. Nosotros que promovemos el estilo de vida verde, hay personas a las que se los decimos y parece que le estamos hablando de que se transformen en Chita y Tarzán o en los Robinson, ¿no? Y no es así, o sea, el que vivas ecológicamente no quiere decir que vas a tener un detrimento en tu nivel de confort, en tus gustos, en tu estilo de vida, de facilidades, ¿no? Desde luego que no, ¿no? Simplemente es adecuar tus necesidades y tus recursos de una manera más eficiente, ¿no? Y que eso es bien importante, porque entonces vives diferente, pero no por ser verde, no por ser ecológico o ecoamigable, dejas de tener diseño, dejas de tener estética, dejas de tener practicidad. Comodidad. Comodidad, ¿no? Porque, bueno, si vemos los tanques estos enormes arriba de cada casa, pues, ¿qué dices de la estética? No hay, nunca ha habido, y es normal, a nadie le, a todo mundo le da igual. Claro. Entonces, ¿cuál es la molestia de instalar un calentador solar? Los tinacos espantosos que había antes. Sí, los tinacos esos. Entonces ya no es un tema como de estética, de prejuicio, ¿no? Así es. Mira, por ejemplo, en el tema del agua, la desperdiciamos de todas formas, la de lluvia que la podríamos captar y utilizar, nadie. La que nos llega a la casa, la dejamos que se vaya, que se vaya, que se vaya en lugar de reutilizarla. O sea, es un desperdicio por todos lados. Y creo que vale la pena también acentuar, bueno, algunas empresas están viendo un negocio potencial, y quienes me escuchan y lo puedan hacer, adelante, una idea, todos los productos de limpieza, ya una vez adentro de tu casa, ¿cuánta cantidad de aceite, de líquidos, de químicos, de tóxicos, fertilizantes? Que a largo plazo hay estudios que si tú tienes, usas mucho estos productos, por ejemplo, fertilizantes, puedes ser sujeto a tener cáncer, solamente por el hecho de tener ahí, en tu jardincito, tu fertilizante. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, desde, como mujeres, usamos el shampoo, el acondicionador, la la, que el spray y esto, o sea, no puede ser que sea el tinte. O sea, seamos tan, tan, digamos, contaminantes, tan arrasadores, ¿no? Mira, lo que platicábamos ahorita en el corte, del tema de que, bueno, ¿por qué los envases de los productos de consumo no traen una identificación clara de a dónde tenemos que hacer, depositar ese, ese envase, ¿no? Lo que platicábamos sucedía con los alimentos. Antes comprábamos alimentos, papitas o galletas, y no tenía más que la fórmula, que sean los ingredientes, ¿no? Ahorita ya vienen su tabla de nutrientes y demás. Bueno, poco a poco yo creo que debemos avanzar para que ahora también se haga saber la información de a dónde, de qué es lo que, de qué está hecho ese envase y a dónde se tiene que depositar después. Y después de eso, también tendrá que llegar el tema de lo que tú dices, ¿no? Que haya ciertos productos que si tienen un efecto secundario, quizás a mediano plazo, pero dañino, pues que se te informe, ¿no? Y que tú decidas ya si lo compras o no. Eso es como súper, bueno, o sea, como la comunicación, porque decíamos que creo que mucha gente no se para, aparte de que no sepa por la pena decir, bueno, esto tiene cara como de plástico, pero no es plástico, esto es como híbrido, este tiene tres químicos, entonces tal vez se podría como de verdad proponer o que nos escuche, si se le ocurre, o sea, usar colores, ¿no? Como tú dices, que todo lo que tiene el queso, lo que contiene el agua, o las bolsas, que luego no sabes qué hacerles, qué tipo, qué tamaño, y también, por ejemplo, en el diseño de los basureros, o sea, creo que mucho por avanzar, o sea, el que tiene ahí cuatro separaciones, cuatro basureros separados, es como el más novedoso, pero debería ser un estándar, ¿no? Así es, ciertamente. Mira, por ejemplo, el tema orgánico. Pensamos en hacer una composta y realmente es pesado el concepto, ¿no? Tienes que hacer un hoyo en tu jardín y tienes que hacer preparaciones y estarle dando de vueltas y demás. Nosotros estamos promoviendo un compostero de origen indio que se comercializa a través de Australia y que es un depósito, un basurero, un bote de basura, pero tiene doble capa de aislamiento, tiene un sistema que permite que se ventile y que el proceso sea aeróbico, entonces no huele mal, lo puedes tener en el rincón de tu jardín, no te va a oler mal y te vas a tener una composta cocinada, digamos, por las condiciones, en tres semanas. Entonces, pues es una maravilla, ya no vamos a tener que estar batallando con mover con pala y al rayo del sol, ¿no? Eso es importante, Jorge. Creo que nos vamos a ir a corte comercial y regresando, vale la pena explorar cómo usted puede conocer mínimo las ecotecnias básicas referentes a cada uno de los usos y saber cuál le conviene a usted, qué necesidades y al final del día cuánto puede ahorrar, no solo económicamente, sino en su calidad de vida. Regresamos en breve.